Buenos días, mi nombre es Andrés Díaz, soy ingeniero industrial y docente del programa Ingeniería Industrial a Distancia de la Universidad Militar. En esta ocasión quiero invitarlos a que hagan parte de este programa, pero la ingeniería industrial es una carrera que en este momento está ayudando al desarrollo integral del país en el contexto de los sistemas de producción. Y también los quiero invitar a que aprovechen este gran beneficio de la política de la ciudad pueden obtener mayor información en el enlace que aparece aquí abajo o en el código QR.